En la elección matinal tenemos para contarles que una vendedora de desayuno denuncia, indica, se queja de que fiscalizadores la han retirado a la fuerza y ella ha tenido que hasta aferrarse a prácticamente un vehículo. Y dice que además la hostigan hace tiempo atrás, pero que ella asegura que tiene permiso municipal. Entonces dice que le han enviado a esos comerciantes por envidia, que no tiene nada que hacer. Vamos a escucharla mejor para ver. Tenemos la crónica completa. ¡Con el mando! ¡Con el mando! Están debajo, cuidado, están debajo de la llanta. Se aferró con uñas y dientes al vehículo que tenía incautado su fuente de trabajo. Si ya se le han llevado uno ya. No era la única en la lucha, pues otra mujer se echó en la pista para evitar que la unidad de fiscalización avance. ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Mira, se desmayado! ¡Mira, se desmayado! Era la batalla que Cintia Guamaní desataba contra agentes de fiscalización de la victoria para evitar que incauten su módulo de venta de desayuno. Agarrada de los brazos a un soporte metálico del vehículo de fiscalización, realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok para reportar el presunto abuso. ¡Que me lo traigan al módulo! ¡Yo no voy a dejar que se lleven! ¡Todos los días vienen a hostigar a uno! Era el grito desesperado de una madre de familia que terminó con la quinoa que vende en la cabeza, golpes raspones y las manos ennegrecidas a causa de la lucha. ¡Todos los días ya me botaron del frente! ¡Ahora dónde quieren que me vaya! ¡Ustedes me van a mantener! Según denuncia, es hostigada por los comerciantes de la cuadra 2 del Girón Cangallo de quienes, dice, tienen acuerdos con los fiscalizadores para sacarla del lugar, pese a contar con autorización municipal. Eso es mandado por señores que tienen antipatía con mi persona, los señores de la funeraria, hermanos Bonilla y la señora de la farmacia. Yo tengo 10 años ahí vendiendo, tengo mi permiso en orden. Hoy 18 de mayo vino un personal de fiscalización de civil a amenazarme en mi puesto de trabajo. En sus redes sociales, Cintia Guamaní muestra cómo una de las personas que le intervino sería el mismo que el pasado 18 de mayo la intimidó en una moto. Me ha venido a amenazar, me ha venido a amenazar. Porque después vino, vino ya con su chaleco de la municipalidad y ni siquiera me dio la cara, ni siquiera me dijo, muévete o te vamos a cargar como me dijo cuando estaba de civil y con moto. Me dijo, yo vengo por orden de la funeraria y de la farmacia. ¡No ponen el monto! ¡No ponen el monto! ¡Están debajo, cuidado! ¡Están debajo de la llanta! ¡No ponen el monto! Al parecer, el origen de las rencillas sería que la agraviada ocupa el frontis de dos negocios, hecho que genera incomodidad en sus dueños. Quizás por ello, cuando llegamos al lugar, pudimos comprobar que el área estaba acercada por estos parantes con la inscripción de Mario y no tocar. Hasta el cierre de este informe, el municipio distrital no se ha pronunciado. ¡No ponen el monto! ¡No ponen el monto! ¡Ya se la han llevado uno ya! Y vamos a ir en vivo con Jacqueline Martínez a este lugar donde se encuentra la señora Cintia que está haciendo esta grave denuncia y yo creo que el arranque es y la fiscalización allí quedaría en duda su trabajo si es que la señora tiene el permiso. Claro, porque además ha dicho en esta nota previa que va 10 años trabajando ahí, que le han cambiado de una acera a la otra, pero cuenta con ese permiso municipal que le dejaría estar ahí tranquilo a sus 10 años. Sería su carnet, no sería su carnet. Jacqueline Martínez, estamos en vivo contigo, bienvenida. Así es compañeros, porque miren ustedes estos agravios, parece ser que nunca van a cesar. Le han echado hace un momento pintura a uno de los clientes de la señora Cintia. Miren ustedes, esto es reciente. ¿Quién le echó? Está fresquita. Ah, miren ustedes, pintura fresquita. Se le acaban de tirar al vehículo de uno de los clientes de la señora Cintia, un cliente que evidentemente viene a atenderse al hospital Almenara, deja su carro estacionado un momento y le lanzan esta pintura. A ver, el depósito de la pintura ha caído en este punto, acá podemos apreciar. Acá está, es una támpera, pero también le han lanzado una bolsa con agua, no todo para tener, digamos, alejar a la señora Cintia. Acá la tenemos precisamente con su carrito. Ha tenido que pedir prestado a un amigo el carrito, porque día que no vende, día que no come. Pero antes de entrar con ella, yo me pregunto y cuestiono a la municipalidad de La Victoria, ¿qué hace, qué hace para controlar esto de acá? Miren ustedes. Los parantes. ¿Quién pertenece? O sea, los parantes, ¿no? Los parantes, o sea, son dueños de la calle. Esa es una pista de doble carril. Definitivamente esta gente viene, agarra, lo tiza, ¿para qué? Para poder colocar estas sillas de ruedas. Señora, disculpe la molestia. ¿Tiene permiso para poder colocar las sillas de ruedas ahí? ¿Me podría mostrar su permiso si no fuera mucha molestia? Porque digo, no, están estacionados como vehículos, estas sillas de ruedas. Colocan, además, estos parantes para vender almohadas, que no está mal. Si quieren, venden sus cosas, alquilen. Pero dentro del establecimiento, como corresponde. Y me sigo preguntando y cuestionando, la cantidad de parantes que hay en medio de la pista. Miren acá, Mario no tocar. Claro, Mario. ¿Quién será Mario? Está lotizado. Está lotizado, como lo vemos en Gamarra, como lo vemos en diversos lados. Mario, no tocar. Es por eso que nosotros agarramos y cuestionamos a la municipalidad cuál es la labor que están realizando para poder tener una libre convivencia. Acá precisamente está la señora Cintia. Señora Cintia, ¿cómo está? Muy buenos días, ante todo. Gracias por confiarnos su denuncia. Y usted tiene, ahí tenemos la imagen de que ella tiene permiso. Ojo, tiene permiso hasta el 25 de octubre del 2024. Es decir, tiene todos los permisos correspondientes. Así es, señorita. Vengo siendo hostigada por estos señores que ya le mencioné, los señores de la farmacia, que los pueden... Ah, ¿está van yendo para la farmacia? Aquí, con los señores de acá. Los señores de la farmacia. ¿Por qué le hostigarían? ¿No quieren que venda ahí en esa esquina? La señora de la farmacia. No, ella no es. Ella es una vendedora nada más de ahí. Es una, este... ¿cómo se llama? Es una cocinera nada más. ¿Esa pintura de dónde le cayó? ¿De esta casa? De esta casa, claro, que ahí conviven, ahí viven, este... Es inquilina. Justamente la señora que está ahí es trabajadora de la señora porque es su restaurante, el segundo piso. ¿Ya ves? Ya. A ver, señor, cuéntame, ¿cómo está? Buen día. Conversemos, ¿no? Conversemos. Cuénteme. Son varios ambulantes. ¿Cómo está? Muy buen día. Muy buen día. Mira, le voy a explicar cómo decir unas cosas aquí. A ver. La señora tiene problemas con todos los vecinos. ¿Por qué? Porque son agresivos. Los vecinos son varios, son unas familias, son un teriz. No dejan acá, no dejan racionar nuestros carros, se ponen agresivos con los vecinos. Eso, Pablo, lo hemos puesto nosotros porque ahí no se ponen. No han puesto fiscalización nosotros. ¿Para? Ayer, tanto con el apoyo que estamos insistiendo en la municipalidad, han venido y se han llevado porque los señores son bien agresivos. Tienen, denuncian la fiscalía. Todo eso es absente. Pero, ¿por qué colocar esos parantes, señor, si es que estamos en la vía pública? Eso lo pone la municipalidad, no nosotros. Ah, la municipalidad lo pone. Los palos que ustedes estaban pasando, ya te ve usted, que dice señor Mario, es de su papá de ella. Ese justo que dice Mario, es su papá de ella. ¿Es de la señora de la que vende molientes? ¿La señora Cintia? De ellos como de los vecinos. De la señora que vende la moliente. Exactamente. Usted sabe que los ambulantes, ¿qué cosa trae? Ahora, pero ¿es cierto o no que ustedes comienzan a, digamos, hostigar de alguna manera para poder retirarla? Hostigarlas. Usted sabe que el comercio ambulatorio está por ellos, ¿sí o no? Hay permiso. Ella tiene un permiso. Señorito, permiso no tiene. Pues no hay permiso, no las me están dando a sacar. No tiene ni un permiso ella. Tienen permiso de su empresa, que es una empresa que tiene de ambulantes, de ellos, no de la municipalidad. Eso mismo, ya que ella te puede enseñar. Ahí está el permiso. Ahí está el permiso y la licencia de funcionamiento que dice, ¿no? Es temporal hasta el 25 de octubre del 2024 y estos permisos ya sabemos que por normativa se renuevan año a año. El señor dice que es de la señora, pero acá, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice ahí? Dice botica. Yo no entiendo. Todo el mundo tiene un argumento con concreto. No hay mucho que escarbar. Señor, acá dice Joshua, Joshua de la botica. Señor, pero ese parante dice botica. El otro palo quiere que busque el señor. Vamos a seguir terminando. Ah, está. Disculpenme, gracias, Cintia, por el dato. Acá dice, mira, 183. ¿Y dónde es la residencia 183? Es la de acá. Es decir, cada casa tiene su parante. Yo creo que si vamos a hablar las cosas hay que hablarlas con propiedad y en realidad a las pruebas nos remitimos. Cintia, sin embargo, nos comentan, a ver, vamos por partes. Tú tienes permiso. Exacto. Tienes hasta el 25. Mira, no se preocupe. Pero está, el señor está pendiente. Lo estamos viendo. ¿Qué afán de generar contra usted? A ver, señor, responde. ¿Usted no quiere que vaya en la ambulancia usted a la puerta de su casa y se ponga agresiva? Señor, eso es cuestión del municipio. Mire, hay un cliente ahí que quiere ir a comprar, señor. Más bien vaya a atenderlo porque si no va a perder una clientela. Sí, señor, pero conversemos, 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 conversemos. Ya, señor. Señor, pero conversemos. Bueno, ya, el señor ahí está. Realmente la situación es bastante complicada y entendemos, ¿no? Ahí, por un lado, todos tienen derecho a vender. Pero, ¿por qué lotizar de esta manera? Lo peor de todo es que en medio, ¿dónde está el municipio? ¿Dónde está el municipio que retire estos parantes? Cintia, quiero comentar en qué quedó el día de ayer. La municipalidad ha logrado comunicarse contigo, ver alguna solución. No, más bien al contrario, están a favor de los señores. A favor de los señores están. Todos los días vienen a hostigarme. Aquí somos, mira, por mí, a una compañera está afectada, por ejemplo. Una compañera está botada por allá. Ella tiene familia que mantener y está perjudicada por estos señores que hacen esa maldad con mi persona. ¿Por qué? Porque dicen, a esa molientera la vamos a sacar. Ahora se han... Ahora esa funeraria de ahí... Esa funeraria de ahí era funeraria. Ahora los señores de la funeraria lo han alquilado a los señores de aquí para que me hagan la vida imposible. Pero esa señora, la señora Esperanza Jiménez Zabat, va a tomar propiedades, va a ser inquilina ahí, del primer piso. Eso es lo que dice. Ellos mismos hablan. Vamos, vamos, vamos por partes porque la idea es poder entender desde hace cuánto tiempo vive siendo hostigada. Uy, señorita, yo vengo desde dos, tres años atrás. No, primero fueron los funerarios. De ahí se aliaron con la de la farmacia, de ahí con la señora de la tienda también, como le digo, ellos sacan su negocio ahí afuera. Sí, Julio, te escuchamos. Jackie, concretamente la señora te ha mostrado una credencial que la vamos a poner seguramente en pantalla, que es de la Municipalidad de La Victoria. Incluso en la credencial dice, referencia, ubicación autorizada, Girón Cangallo 201, que es donde estás parada tú, el horario y todo lo demás. Si la señora tiene esto, la pregunta es, si la propia Municipalidad, ahí está, ¿no? Acá está la fecha, que es 25 de octubre, como tú nos comentabas, del 2024, cuando se le permite estar trabajando de forma temporal. Entonces, lo que no comprendemos claramente acá es que la parte, por ejemplo, del otro comerciante que tú has entrevistado, le dice, no tiene permiso, es de la Fiscalía, pero aquí está. Entonces, y los palos que le dice, un palo es de ella, de otro, ¿no? Hay un tema ahí. Entonces, si la hostigan, supuestamente, si ella está indicando que la hostiga a la propia Municipalidad, ella cuando enseña esta credencial, ¿qué es lo que le dice? Que no tiene validez, ¿qué es lo que pasa entonces? Cintia, en este caso, tu credencial, la que nos has mostrado hace un momento, ¿tiene validez? Claro, obviamente. Y está ahí la fecha, claro. Y la Municipalidad... No, lo que pasa es que, este, mi presidente, por eso es, no da la cara, yo también le hago un llamado al presidente de la asociación que se acerque, que diga cómo fue el convenio, cómo fue el trato. Lo que pasa es que ellos tienen, están, digamos, albergados en una asociación de personas que venden desayuno. Digamos que ante este tipo de circunstancias, quien tiene que dar la cara para poder ser un nexo con la Municipalidad es el presidente de la asociación. Quien me dice, Cintia, tampoco da la cara, es por eso que ella se ve solita a hacer esta lucha y llamarnos para poder interceder, porque no tiene al presidente de la asociación que saque cara por ella y, por otro lado, al municipio, pues, que evidentemente hace absoluto. Así es, señorita, así es, señorita. Ahí estamos, la verdad es que la situación es bastante complicada porque tenemos al señor que sigue diciendo y sigue insistiendo de que los parantes son de él. Señor, si usted me permite conversar, si deja de gritar, vamos a conversar. Así como yo me he acercado con usted. No, usted, a ver, señor, podemos volver a conversar si se calma, si se calma. En primer lugar, dos, pero déjeme hablar, pero déjeme hablar. Señor, dos cosas muy puntuales. Uno, usted me ha dicho de que esos parantes son del papá de la señorita Cintia. Ahí dice Mario. Sí, pero el que está justo frente acá a su negocio dice Botica. Pero ahí dice Mario también. Yo no estoy hablando de los de ahí, yo estoy hablando de que está frente acá. Ya, escúchenme. Ese es suyo, él dice Botica. Ya, pero eso qué tiene que ver, o sea, está mal lo que pongan los parantes. Yo no sé quién le ordenó, usted, quién le ha dado permiso para poder colocar. La fiscalía, pone eso, los fiscales. Los fiscales. Los de fiscalización. Los de fiscalización, municipalidad. O sea, desde acá, ojo, hacemos la exhortación a la fiscalización de la municipalidad de la Victoria, quienes dan a venir. Para que vayan, ¿ah? Ellos se los han puesto, ya, eso es punto número uno, arreglado. Punto número dos, la señorita en mención sí tiene permiso. A ver, que le enseñe el permiso ahorita, adelante. A ver, el permiso. Acá lo tengo, le voy a mostrar la foto que le hemos mostrado. Yo ahorita le voy a demostrar que no tiene permiso. Ah, y que David la vamos a compartir ya, la compartimos en la pantalla. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Acá la voy a mostrar, no se preocupe. Según lo que he indicado es el permiso hasta el 2024-2025. Este es un comerciante modulado, autorizado temporalmente. Y aquí dice García Naranjo con Cangallo. No, señor, ahí está bien claro. ¿Qué es el logo de la Victoria? No, no es antiguo, acá está. Vieron Cangallo hasta octubre del 2024 y está el logo de la Municipalidad de la Victoria. Vamos a hablar con propiedad. Hay que hablar con propiedad. Gracias, señor, por la réplica. Creo que hemos quedado bastante claros, pero lo sí... Señora, eso de acá, en realidad, me dice... ¿Usted es propietaria de dónde? Sí, es propietaria de acá con nosotros. Ya, básicamente y neurálgicamente, sí. ¿Por qué colocar y cercar esta parte de la... No sé la Municipalidad, porque hay una orden municipal, hay una orden municipal de parte del hospital para que no haya esto? Y no solamente esto, sino un acto también limpiado, un ramarra limpiado. No entendemos, no me queda muy claro por qué lo coloca la Municipalidad si ellos se encargan de dar los permisos a los... Porque se estacionan autos. Mira, por ejemplo, ese auto que está ahí. Se estaciona ese auto. Exacto, mira, este auto de acá. Entonces, para eso... Si vamos a hablar, la verdad es que nosotros desde acá invocamos, compañeros, a la presencia del municipio, que ponga un poco de orden, ¿no? Porque, claro, creo que ha quedado... Yo no sé por qué no han ido todavía. Yo tampoco entiendo, porque estamos escuchando. Pero lo cierto es que, miren ustedes acá, compañeros, acá yo solamente me ciño a las reglas de tránsito. Y es algo realmente global. Línea amarilla, línea amarilla, vehículo estacionado. Exactamente, Yaki. Yo creo que ha sido por un tema y has encontrado, además, otra problemática, que es este tema del estacionamiento y la lotización, entre comillas, con estas varas y ya cada uno pone y ya se dispone. Ese es un tema aparte, honestamente, y que desde acá, esperemos que esté viendo la Municipalidad de La Vitoria este enlace en vivo para que vayan ahorita. O sea, ahí está Yacalín Martínez. Podemos esperar hasta que ustedes lleguen para que se logre una solución. Exactamente. Esperamos contigo, Yaki, entonces, para un siguiente...